Para analizar en profundidad esta entrevista tenemos a Dani Mateo. Buenas noches, buenas noches y bienvenidos a una sección que hace tiempo que se merecía Ramoncín y que hemos titulado Las perlas del rey del pollo frito. Ay, qué le gusta una polémica a Ramoncín. Antes de empezar el análisis tengo que decir que ese periodista que entrevistó a Ramoncín es un variante porque entrevistar a Ramoncín es toda una aventura. Lo mejor que te puede pasar es que te canta una canción. Y lo peor es que desea esta versión de Nirvana. Si Kurt Cobain levantara la cabeza se pegaría otro tiro, pero esta vez con razón. Bien, vamos a repasar las mejores frases de la entrevista con Ramoncín. Aunque digo yo que con 55 años ya tiene edad para llamarse Ramón, pero bueno, esto es otro tema. Durante la entrevista, y para demostrar que no solo se movía así en círculos musicales, Ramoncín cuenta que era amigo de Cela, de Torrente Ballester o de Francisco Umbral. De este último llega a comentar. Umbral era mi amigo y ha sido el único en leer mi novela que nunca he publicado. O sea que si lo he entendido bien, Ramoncín escribe una novela, se la da a leer a Umbral y nunca la publica. Una de dos. O Umbral le dijo, tu libro es una mierda. O Umbral le dijo, tu libro es una mierda, vamos a hablar del mío, que a eso he venido. Que era muy de Umbral. En otro momento de la entrevista Ramoncín explica por qué en los 80 decidió dejar de tocar en las fiestas patronales de los pueblos. Un día dije, yo no puedo estar aquí tocando marica de terciopelo y oliendo a panceta. Esto no es rock and roll. ¿Que el rock and roll no huele a panceta? Como se nota que Ramoncín no estuvo en los últimos conciertos de Elvis. Y aún añade más razones de por qué dejó de actuar en los pueblos. Son estas. Paré porque quise y era el puto amo. A todos nos toca ser el puto amo. Tienes razón. Ser el rey del pollo frito te convierte en el puto amo. El puto amo del Kentucky Fried Chicken. Bien, cambiando de tema, el periodista pregunta a Ramoncín por sus abundantes polémicas con los internautas. Tema delicado. Atentos a la opinión que tiene el cantante sobre Internet. Yo creo que hay un mundo no real, el de Internet, que se confunde con el auténtico. Pasa mucho en el periodismo y va a pagar muy caro darle importancia y voz a gente que no la tiene. Hombre, Ramoncín. Así que según Ramoncín, Internet da voz a gente sin importancia. Y lo dice alguien que ha trabajado en tertulias que daban voz a grandes pensadores como Nubia Bermúdez, Coto Matamoros o Aida Nizar. Por Dios, Ramoncín, si de hecho Internet se inventó para que no tuviéramos que ver a toda esa gente por la tele. Bueno, durante la entrevista el periodista pregunta en varias ocasiones por qué cree que cae mal a la gente. Uno de los argumentos de Ramoncín es que quienes lo critican en realidad le tienen envidia. Vamos a escucharlo. La envidia funciona que te cagas. Me parece que tíos de 40 años que no se pueden mirar al espejo ven que su mujer le dice de uno de 55. Joder, Ramoncín, qué guapo está. Ya tienes un enemigo, la jodiste. En esta respuesta podemos ver una razón de por qué Ramoncín cae mal. En una sola frase ha conseguido ofender a los tíos de 40 años, a los de 55 y al buen gusto de las mujeres todo en una. Bueno, ya está bien. Creo que no había necesidad de sacarle punta a cada frase de la última entrevista de Ramoncín. Sobre todo teniendo en cuenta cómo fue la primera. Mirad. Tiene 22 años. Sí, 22. Oye, ¿y tú cómo te hiciste famoso antes de grabar el disco? Ah, bueno, yo he sido famoso siempre. Yo era el que más botellas del águila mangaba y todo eso, entonces he sido famoso toda la vida en el barrio. Y para salir del barrio y hacerme más famoso aún, pues, me puse a escribir textos que nadie había escrito antes. Me puse a hacerlo con todo y ahí estoy. ¿Por qué eres tan validoso? Ah, no sé. Soy un ego-roll clarísimo. Lo reconozco, tengo la cara de reconocerlo. Hombre, Ramoncín, yo no quiero malmeter, pero si yo llevase un rombo morado pintado en un ojo, no exigiría que no me mirasen. Me conformaría con que no me dejasen el otro ojo a juego. Amigos, hasta hace poco el teléfono móvil solo servía para una cosa. Ver la hora. La situación ha cambiado. Ahora sirve para ver la hora y comprobar cuánto tiempo has perdido bajándote aplicaciones chorras. Dani Mateo. Cada vez que alguien inventa algo útil, surgen creativos que conviertan el invento en una chorrada. Eso es así. Una mente maravillosa inventa el fuego y a los dos segundos un idiota inventa las fallas. Un genio inventa el láser y dos segundos después un idiota inventa el puntero para joder a Cristiano Ronaldo. Un iluminado inventa el iPhone y dos segundos después todo el planeta se pone a crear apps de mierda. Gracias. Antes de empezar, quiero deciros que por extraño que parezca, todas estas aplicaciones son de verdad y algunas incluso cuestan dinero. Aplicaciones como Tattoo You, que te permite superponer sobre una foto tuya un tatuaje para ver el efecto. Madre mía, qué guapo soy, qué pectorales. ¿Veis? Así me quedarían pues los típicos tatuajes que te haces cuando entras en el ejército, en la cárcel o que ya llevas de casa si vas a entrar en hombres, mujeres y viceversa. El problema es que tener tatuaje exige tener músculos que yo no... Bueno, para los que solo tengáis o os gusten mucho los cómics, existe otra aplicación. Esta, Jig Puff, en la que podemos ver nuestro rostro convertido en el de un empollón friki. Insisto que esta aplicación de mierda es real. El look incluye gafas de pasta con esparadrapo, brackets y permite regular el acné pues un poco a tu gusto. Aunque esta aplicación está incompleta, porque claro, si te pones así, pues fíjate, solo pareces como mucho el doble de luces de Betty la Cea. Para ser un empollón friki de verdad, te faltaría el complemento más importante, que sería el repetidor de clase dándote colleja por detrás. Más aplicaciones que cambian tu estilo. La aplicación, esta me encanta, Beaver Hair. Beaver Hair hace que te puedas probar el peinado de la estrella del pop adolescente, Justin Bieber. Os repito que es completamente real. Muchos pensaréis que bajarse esta aplicación es una gilipollez. Bueno, a lo mejor la gilipollez es bajarse el disco de Justin Bieber, pero bueno. Todas estas aplicaciones son reales, pero el intermedio quiere ir un poco más allá, siempre un paso más allá. Y si ya te has bajado la aplicación del tatuaje, la del empollón friki y la del peinado de Justin Bieber, ya no te quedarán amigos. Por eso, tienes tiempo para bajarte una aplicación que hemos inventado nosotros y que tiene todo lo que te gusta. Cambiará tu estilo y es una mierda. Ahora, nos referimos a la aplicación Pepe Oneto Style, en la que podemos probar cómo nos quedaría el peinado del famoso periodista. Vamos a ver cómo me quedaría a mí, por ejemplo. Bueno, bueno, la primera impresión es que me queda como a Pepe Oneto, mal. Pero luego, si te fijas más, ya da la impresión de que soy Pepe Oneto imitando a Crispín Klander. Bueno, creo que algunas celebridades ya se han bajado la aplicación Pepe Oneto Style. Por ejemplo, Obama, no le queda mal, no le queda mal. La duquesa de Alba, bien. Y luego la plantilla al completo del Real Madrid, que les queda ideal. El único pero es que cuando lo vea Guti, pues va a querer volver de Turquía para integrarse. ¿Qué tal, Wyoming? ¿Te gustaría saber, que eso se lo está preguntando ahora España, cómo te queda el peinado de Pepe Oneto? No. Perfecto. Aquí lo tienes. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? A mí no. Pero mi peluquero estaría encantado de que lo llevase. Solo tendría que trabajar la mitad. Muchas gracias, Dani Mateo. Gracias.